Bien, gracias. La Policía Nacional, específicamente el grupo de operaciones motorizadas, realizando un control rutinario, un operativo policial, realizó la verificación de un vehículo negro de características de marca Kia Sportage y al realizarle la retención del vehículo, inmediatamente las personas salieron y presentaron a fuga, realizando disparos en contra de la humanidad del personal policial. El mismo que se inició una persecución interrumpida y llegamos a este punto en el cual se bajaron cuatro personas, presuntamente tres se encontrarían en este momento aprendidas. Estamos realizando las averiguaciones correspondientes, hasta el momento tenemos como evidencias incautadas, tenemos el vehículo Sportage negro, un fusil y siete vainas percutidas en la circunvalación de la 20 de mayo. Al igual que balas deformadas de este mismo tipo de armamento. Es importante resaltar que el momento que se encontraban realizando la persecución, estas personas realizaron un disparo, el cual salpicó unos vidrios a una menor de edad, la misma que se encuentra en buen estado de salud, no se encuentra con ningún tipo de peligro. Estamos realizando la búsqueda conjuntamente con el personal de aeropolicial. Y también encontramos acá a la fiscal de turno, que también realizó el levantamiento de algunas evidencias. Estamos en este momento, como les dije, en una investigación e indagación en proceso. No les podría dar mayores datos todavía. ¿Dónde? En el vehículo está una arma de fuego larga, tipo fusil. ¿El vehículo que retuvieron es en el que se movilizaban los efectivos? Sí, efectivamente, es el que se movilizaban los efectivos. Gracias a la acción policial y la planificación establecida en territorio ante una evasión, un código 3, inmediatamente fueron cercados prácticamente. Y por eso es lo que dejaron abandonado el vehículo. Y salieron corriendo del lugar, los mismos que fueron aprendidos a escasos metros. Estamos verificando que sean las mismas personas las que dispararon al policía, a los policías. Y de esta manera corroborar y llevarlos hasta la audiencia de flagrancia y formulación de cargos. ¿El vehículo que se transportaba a la bebé? ¿Quién también ha construido a la policía? No, no, no. Es algo casual, algo fortuito. En el momento que estaba circulando el vehículo, estas personas al disparar indiscriminadamente al personal policial, sufrió el descarabajamiento del vidrio y esto provocó la herida a la menor. Está Dina Pena en este momento recogiendo algún tipo de indicio en el lugar, también respaldando en este caso al menor. ¿Cómo se encuentran los policías? En el vehículo, de gran información, se reemplazaban cuatro personas, de las cuales tres presuntamente son las aprendidas hoy. Continuamos con la búsqueda en el sector y de esta manera tendremos mayores datos próximamente. ¿Sabe la nacionalidad de los detenidos? Todavía no, estamos primero realizando los exámenes médicos correspondientes y una vez que se levanten también las huellas dactilares para poder saber la identidad de estas personas. El coronel, amigos de Hola Manta TV, se pregunta si las últimas muertes violentas parece que tienen armas de la alta alcance. Los indicios, las vainas, los vestigios balísticos que hemos encontrado son los que ingresan a nuestro sistema IBIS y de esta manera se corroborarán si es que tienen que ver con las muertes que hemos intervenido con fusil, tanto en 24 de mayo, Olmedo, y también en su Crenchone. ¡Mantada!